¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Una conferencia de prensa del vocero presidencial desde Beni. Escuchemos la conferencia de prensa dirigida por Jorge Richter, el vocero presidencial quien hace un anuncio importante al respecto de la vacunación contra el coronavirus. Escuchemos y luego continuamos. Buen día a todos los profesionales, los profesionales de la prensa. Agradecerles este acompañamiento que están realizando a lo que significa el inicio de la tercera etapa del plan integral de salud que está generado por lo que es el proceso de inmunización de la sociedad a partir ya de la llegada de la vacuna y de este inicio de proceso que se ha inaugurado el día de hoy. Es importante señalar que el plan conjunto que se tiene con los diferentes niveles también de gobierno del país, vale decir las gobernaciones, los municipios. Este plan conjunto tiene tres factores que son absolutamente fundamentales. El primero de ellos son las pruebas diagnósticas que nos permiten a nosotros poder conocer quiénes son las personas que están en situación de contagio y fundamentalmente, y esto es parte de la solución estructural, fundamentalmente poder atenderlos con medicación inmediata. Una vez que una persona es detectada con contagio, con diagnóstico positivo, se le debe proporcionar medicación inmediata y se la debe aislar también. Aislar ya sea en recintos de recuperación o en su domicilio, para que durante los 14 días que continúa, como señala el protocolo, la evolución de la enfermedad, se la pueda asistir con medicación y con un seguimiento y monitoreo de lo que significa su enfermedad. Esto es absolutamente importante para que podamos establecer algo como objetivo prioritario. Si medicamos de forma temprana y rápida, podemos evitar que las personas lleguen a las unidades de terapia intensiva, que siempre tenemos dificultades allí para poder atender a la gente en lo que significa posibilidades reales para salvar las vidas. Entonces, este primer pilar es absolutamente fundamental y el país ya tiene hoy en día 2.2 millones de pruebas diagnósticas que se van repartiendo en gobernaciones y en municipios de forma tal de que podamos conocer a quienes están en situación de contagio. Sabiendo esto, podemos establecer planes de trazabilidad. Esto significa rastrear a todos sus contactos, poderlos aislar, poderles tomar a ellos también las pruebas y evitar que la enfermedad se vaya propagando y cortar la cadena de contagios. El segundo elemento, como he señalado, está dado por lo que significa una adecuada coordinación, siempre dificultosa, por supuesto, entre el gobierno central, las gobernaciones y los municipios. Porque municipios y gobernaciones son quienes tienen jurisdicción sobre el territorio, son quienes tienen el control en el territorio y necesitamos que estas pruebas puedan ir bajando, lo mismo que va a suceder ahora con las vacunas, puedan ir bajando hacia los municipios y hacia todo el territorio. Ahí es absolutamente importante la coordinación. Hemos tenido una primera reunión con gobernadores el 23 de diciembre y a partir de esto una sucesiva cantidad de reuniones para poder establecer niveles de responsabilidades compartidas. Hay responsabilidades que son del gobierno central, otras son de las gobernaciones y de los municipios. Y el último elemento de este plan integral de contención del COVID-19 está dado por el proceso de inmunización. Son las vacunas que ya tenemos en el país y que acá encontramos algunas prioridades. Dentro de esas prioridades, para el departamento del Beni, señalar que se va a vacunar de forma inmediata a todas aquellas personas que trabajan con el sector COVID específicamente y a todas las personas, estamos hablando profesionales de la salud, enfermeras, enfermeros que trabajan en las unidades de terapia intensiva en esta primera etapa. Porque son ellos quienes están expuestos dramáticamente a la posibilidad siempre del contagio. Entre estos sectores y también lo que son el personal de salud, consulta externa en el ámbito privado, en el ámbito público, ahí tenemos 500 personas que se van a vacunar en los próximos días. Eso quiere decir que se están dejando en el departamento un total de 1.100 vacunas. 1.100 vacunas significan 500 personas que se vacunarán con sus dos dosis más el factor de pérdida que es un 10% que esto se va dejando en todo el país. Bolivia va a vacunar alrededor de 7.2 millones de personas y tenemos hoy en día ya contratadas 15.4 millones de vacunas. En realidad hay un 10% que es un sobrante que constituye este factor de pérdida. Es importante también acá decir que las prioridades caminan de la siguiente manera. Hay dos grupos, un grupo de mayor vulnerabilidad, el que acabamos de señalar, pero también completar el conjunto de personal que trabaja en el área de la medicina y que conforman en el país alrededor de 179.600 personas. En la primera entrega de lotes mayores ya de vacunas, va a terminar de vacunar a toda la gente del área de la salud. El segundo sector va a ser aquellas personas que tienen enfermedades de base mayores de 18 años. Ahí tenemos alrededor de 1.300.000 personas. El tercer momento va a estar dado por todas aquellas personas mayores de 60 años. Y ahí tenemos 1.191.000 personas. Finalmente vamos a vacunar, ya con las últimas llegadas de las vacunas, a todo lo que se conoce como la población sana. Ahí tenemos alrededor de 4.5 millones. Seguramente este es el segmento en el que cada uno de ustedes estará, que es en lo que refiere a la población sana, que no tiene enfermedades de base, que no supera los 60 años. El país tiene contratadas las siguientes cantidades de vacunas. Esto también es importante. Tenemos dos formas de poder lograr vacunas en el país. Bien por compras bilaterales, bien por estar o pertenecer a algún mecanismo como es el mecanismo COVAX, o también en su defecto por bloques de países. En el caso nuestro, solamente compras bilaterales y pertenecer al mecanismo, haber sido escogidos ahora para el mecanismo COVAX. En compras bilaterales tenemos el laboratorio Gamaleya, ahí estamos adquiriendo 5.2 millones de vacunas. El laboratorio AstraZeneca, que es la vacuna Oxford, estamos adquiriendo 5 millones. Y tenemos 5.2 millones también de vacunas en el plan COVAX. El plan COVAX tiene algunas particularidades. ¿Estas particularidades cuáles son? El día, a primeros días del mes de enero, el 6 de enero de este año, se le entrega al país una propuesta para ver si nosotros podemos construir, establecer un plan de vacunación que tenga también específicamente referencias a lo que son las cadenas de frío y que pueda establecer y acreditar una experiencia en lo que son procesos de vacunación, logística, distribución, etc. Se completa este plan, se lo presenta y esto ha significado que entre alrededor de 72 países Bolivia pueda ser también escogida rápidamente para esto que llama la Organización Mundial de la Salud la primera ola de entrega de vacunas equitativas, no siempre gratuitas, no siempre gratuitas, equitativas para un conjunto de países. El plan COVAX en Latinoamérica son alrededor de 10 países, incluye México, incluye la Argentina, incluye Colombia, Perú y otros más. Ahí, entre estos 10 países, hemos tenido la oportunidad de que se evalúe bien el trabajo entregado y que se nos pueda conferir un millón de, en términos, en cifras redondas. 900.000 vacunas del laboratorio AstraZeneca, 92.400 vacunas de lo que significa la vacuna Pfizer, ahí hay que hacer un trabajo específico en lo que son las cadenas de frío. La vacuna Pfizer requiere alrededor de menos 80 grados centígrados, algo que el país necesita resolver de forma inmediata. Esta, esta, con éxito que se ha podido complementar en lo que significaban los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud en una serie de acciones y el haber hecho también que Bolivia formara desde hace más de una década parte del plan Gavi, que es un plan de inmunización y de acceso a vacunas también, ha posibilitado que hoy en día el país pueda acceder de manera, en el caso boliviano, de manera gratuita. Otros países con el mecanismo COVAX acceden a un cupo de vacunas, pero las deben pagar. En sí es una lógica de distribución equitativa. En el caso nuestro serán gratuitas. Nosotros asumimos el costo de las vacunas Sputnik, de las vacunas AstraZeneca. Con ello hemos conformado esos 15.4 millones. Vamos a vacunar a 7.2 millones de bolivianos siempre de manera voluntaria. Es importante con esto concluir, es absolutamente importante la colaboración de ustedes en un área y pedírselos de forma encarecida. Necesitamos realizar una cantidad cada día mayor de lo que son pruebas de diagnóstico. Si tenemos pruebas de diagnóstico van a subir el número de contagios, pero son contagios de personas que nosotros conocemos. Y si tenemos localizada a esa persona, le podemos dar medicación temprana. Si hay medicación temprana y aislamiento, podemos asegurar que esa persona tenga muy pocas posibilidades de llegar a una unidad de terapia intensiva. Esta es una secuencia que nos permite dar una solución estructural. Podemos otorgar, como se ha mencionado, antigripales. Podemos otorgar vitamina C, vitamina B, zinc, etc. Y esto lo que va a hacer fundamentalmente es reforzar nuestro sistema inmunológico. Pero no previene que tengamos inmunidad ante la presencia del COVID. Lo que requerimos es medicar a la persona. Conocer su situación, si está en diagnóstico positivo, medicar y aislar. Esta es la recomendación mayor. Junto a esto, porque no lo vamos a dejar de hacer, el proceso de inmunización. Esta es la forma de poder reducir la presencia del COVID en el país y gradualmente convertirla en un virus más que va a circular, por supuesto, pero sin que cause un daño mayor. Si esta secuencia la cumplimos, como que ahora estamos trabajando en ella, vamos a ir reduciendo la tasa de letalidad. Hoy en día la tasa de letalidad, el día de hoy, la tasa de letalidad está en el 4,8%. 4,8%. Si vamos a hacer algunas gráficas comparativas de lo que ha significado la tasa de letalidad, pues hacia fines del mes de diciembre la tasa de letalidad estaba por encima del 6%, con departamentos muy críticos como Santa Cruz, que tenía 9,7%, como Cochabamba 9,3% en tasa de letalidad, que ahora han caído al 6%. Finalmente Cochabamba ha entrado en el 6,9% también, está bajando gradualmente. El Beni tiene 4,7% de tasa de letalidad. Hemos tenido, en el momento en el que el señor Luis Arce Catacora se hace cargo de la presidencia, ese día la tasa de letalidad marcaba 10,1%, ligeramente por encima del 10%. Hoy día estamos en 4,8%, no es una cifra satisfactoria, nos debemos acercar entre el 1 y 1,5 hasta 2% para entrar en parámetros internacionales aceptables. Este es el objetivo de lo que se está buscando, es un plan que tiene y presenta una solución estructural. Y esto es lo verdaderamente importante. Muchos necesitamos conocer los contagios para poderlos atender, para medicarlos, para aislarlos y finalmente para llevar a la gente al proceso de inmunización. Si tienen ustedes alguna pregunta, con gusto. Señor José, en relación a lo que mencionó hace unos instantes, logística cadena de frío, no solo por la burla o por lo que pareciera algún chiste ayer, el hecho de haberse transportado en un frigorífico particular de una agencia de joyas. Es bueno, eso es lo de menos. Sin embargo, considero yo que, hablando de cadena de frío y tomando en cuenta que tiene que ser transportado 20 grados, ¿es posible que a través de suyo pueda llegar a la cartera correspondiente para comprar o conseguir un container refrigerador adecuado para las necesidades? Mire, el día de ayer lo que hubo fue un desperfecto en un vehículo que había dispuesto el CEDES para poder realizar el transporte de las vacunas y tuvieron que apelar de emergencia a una empresa que sí tiene también camiones con cámaras de frío. Nosotros cuando recibamos ahora las vacunas del Plan Covach, vamos a tener también que tomar los servicios de muchas otras empresas porque van a ser alrededor de algo así como 200 cajas de vacunas. El otro día hemos recibido cuatro cajas de vacunas. Esto van a ser como 200 cajas de vacunas. El país va a necesitar un dispositivo especial. Ahí hay empresas que trabajan con cámaras de frío, empresas lácteas, empresas de comida, etc. Vamos a tener seguramente que tomar servicios adicionales para resolver aquello porque es un hecho anormal una cantidad de llegada de vacunas tan grande, no solo en lo de Plan Covach, sino también en Sputnik y en AstraZeneca. En función de ello se está preparando una logística. Lo cierto es que se deben mejorar las capacidades de las cámaras de frío fijas en los nueve departamentos y también de los transportes de vacunas. En situaciones normales no se nos ha presentado esto. No tenemos un hecho de crisis ni para el transporte ni para los programas de vacunas en los años anteriores. Esta es una situación de anormalidad. Por eso es una pandemia. Es una crisis y una crisis requiere unos esfuerzos adicionales. Pero se están tomando los recaudos para poder comprar servicios de empresas que sí tengan la capacidad o nos puedan coadyuvar con la capacidad de transporte. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Jorge Richter. 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 Esas fueron las palabras del vocero presidencial, quien realizó una conferencia de prensa desde Beni. Tras iniciar la vacunación contra el coronavirus en este departamento, aclaró cuántas vacunas llegarán a Bolivia. Anunció que Bolivia en total cuenta con 15.4 millones de vacunas, incluido el plan COVAX, y las vacunas que se está comprando con presupuesto del estado, que hasta la fecha no se conoce el precio. Estas 15.4 millones de vacunas alcanzará para 7.2 millones de personas. Según el plan que dieron desde el gobierno, las prioridades son primero el área de salud, personas con enfermedades de base, que llegan aproximadamente a 1.3 millones de personas. Las personas mayores de 60 años, que serían 1.191.000 personas. Y luego estaría la población sana, mayores de 18 a 59 años, que según el gobierno están entre los 4 millones aproximadamente. Y que de esta forma las vacunas contratadas, que son para 7.2 millones de personas, estarían contemplando la población vacunable de Bolivia. Y frente a las críticas que recibió el gobierno por trasladar las vacunas en el Beni por un frigorífico de pollos, anunció que esta situación no debe sorprender, que inicialmente el transporte que tenía previsto el Cedes no estaba disponible y tuvieron que actuar en el momento. Pero que esta situación no debe sorprender, porque cuando lleguen cantidades mayores de las vacunas, también se irá recurriendo a empresas privadas para hacer un traslado correspondiente y mantener la cadena de frío que requieren estas vacunas, que en unos casos son más exigentes que en otras, porque recordemos que se están adquiriendo vacunas tras el mecanismo COVAX y las vacunas rusas que tienen cadenas de frío diferentes. Al respecto de las palabras del vocero presidencial, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios.